No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana Allá en mi León Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro del escubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del escubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano, este es mi pueblo adorado ¡Sí señor!